Mi mamá siempre tenía una vajilla disque para las visitas y cuando llegaban siempre le servía igual en el pocillo despicado y andaba con una tetera, pero siempre servía también desde la olla. Los trastos son fundamentales para los trasteos, trastos, trasteos. Y otra cosa fundamental es este secretico. Les voy a contar muchos secretos hoy en la ciencia del trasteo. Si esto no explota, no sirve. Bueno, lo más importante en un trasteo. Lo más importante es que todo llegue en buen estado al otro lugar donde tiene que llegar. El papel periódico para envolver todas las cosas para que no se dañen en el camión o eso. Ah, usualmente uno lo usa pues para la cerámica, para los platos, objetos de porcelana, objetos pues que fácilmente se pueden quebrar. Una vajilla la empacaría con muchísimo papel periódico. Uno coge el papel y le da varias vueltitas a las cositas hasta que quede como acolchonadito y lo ata como con una fuertitico o con una cintita y ya. Entonces a la hora del trasteo uno siempre tiene que tener una buena cantidad de periódico. Una hoja de papel periódico mide exactamente 53 por 29. Eso sirve para empacar los vasos, las cucharas, los tenedores y todo lo que tenga por ahí. Hasta... Hay que aprovechar el periódico, leer la caricatura para ver si nos saca una sonrisa o hacer el crucigrama. Eso sí, para coger energía y ayudar a los de Telemedellín, sobre todo a los de escenografía. Qué berrionditos, tan desordenados. Uno biológicamente igual a mí. Muy de mal. ¿Me le van a llevar? ¿Cómo estás hombre? Hola. ¿Cómo va hombre? Yo a usted lo veo por ahí por las noches. Sí, sí. Venga, venga, usted que mantiene más bien informado de allá, allá en la... ¿Cómo le dicen a eso? ¿En la qué? El hemiciclo. El hemiciclo. Que es donde están reunidos los concejales. Regáleme este periódiquito que yo... Pero a mí los aguacateros me perjudican, no. ¿Por qué? Porque cuando uno va a buscar el periódico, por un trasteo, nunca encuentra. Y va... ¿Y quién le marcó? El del aguacate. ¿Me arreglas a más? Esa sí me tica. ¿Pero qué le vas a hacer hombre? A esta marcadita que me tocó, entonces me la regalas. Pero venga, le propongo algo. Dígame. Yo le doy eso y usted me ayuda a empacar esta vaina. ¿Y lo que? No, es que esta teterita, esta teterita es... Esta me la regaló mi mamá, para hacer aquí, para hacer té y cosas aquí. ¿Y en el consejo aprueban la compra de vajillas? Aprueban la compra de vajillas. Aprueban todos los presupuestos. Todo lo que se necesita para el gym se aprueban en el consejo. No. Hágale, pues que yo... Listo, hermano. Que sea un hecho. Que sea un hecho. Yo me encargo de eso. Yo mismo me encargo de la embal... Espero pues que llegue más o menos enterita, salvada, salvada. Sí, enterita le llega. Suerte, hágale. Hágale, pues. ¿Me lo cuido, pues? No, de una. Yo mismo me encargo. Hágale. Doña Selmy. Lo trae así como le gusta a usted. Ah, muchas gracias. Vejiquera, tómatelo rápido, hombre, porque es que hay que empacar muchas cosas. Ah, María. ¿Usted sabe empacar vajillas? Pues... Usted que veo que tiene profesionalismo tremendo. Uy, enséñame a ver... ¿Usted se ha usado esto aquí? Yo no creo, pero está muy bonito. Sí, está muy bonito. Vea, les voy a explicar. La ciencia del trasteo. Yo a usted he visto desde chiquito. ¿Va, pues? A ver. Mírele la técnica a esto. No importa si el señor está mirando feo. Eso no nos va a importar para nada, para nada, para nada lo que hay acá. Yo le voy a dar la oportunidad. ¿De aprender a empacar la vajilla? Claro, es que eso tiene su ciencia. ¿Ve qué dirá? Yo sé empacar una vajilla. A ver, sí, sí. ¿Y qué vas a hacer con la oreja? Estos presentadores están ayudados para empacar eso. Mira, este se quedó ahí, pues, pasmado. Mientras ustedes van empacando con periódicos, yo voy explotando las bombitas. ¿Usted sabe cómo es en esas bombitas? No, soplan. Una por una. Oye, ¿no sabes dónde queda la 43F? Es que me dieron la dirección y es que en el poblado son súper difíciles las direcciones. ¿Por dónde cae eso? La 43F es la que queda por el centro automotriz, ahí por toda la zona industrial del barrio Villacarlota, o también ahí lindando con el barrio Manila. Ahí le voy a dejar toda esta vajillita, pues, para que le... Ah, bueno. Que acarre buen bus. Y con la bombita, listo, señor Selmy. Y que bien, con que nos queda mejor. Un canal público local es fundamental porque a veces lo hemos confundido con lo institucional. Y lo público realmente lo que merece es llegar al punto del debate público, del debate ciudadano. De verdad, la ciudadanía entienda que tiene un canal, tiene un espacio, como lo dice su mismo nombre, donde pueda interlocutar. En Telemedellín, aquí, Dery.